Cuando más necesitado estará Llegaste tú Tú has hecho lo de nadie Pudo hacer por mí Te necesito Porque sin ti Señor No puedo seguir Esta carrera Si tú no estás Todo está perdido Si tú no estás No hay felicidad Tú impartes gozo y alegría A mi corazón Yo moriré Si tú no estás Cuando mi barca Se está hundiendo Tú la levantas Y sigo navegando Tú eres mi vida Tú eres mi fuerza Si tú no estás Presente Yo no Puedo vivir Si tú no estás Todo está perdido Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Hay felicidad Tú impartes gozo y alegría A mi corazón A mi corazón Yo moriré Si tú no estás Si tú no estás Todo está perdido Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás No hay felicidad Tú impartes gozo y alegría A mi corazón Yo moriré Yo moriré Yo moriré Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Gracias por ver el video.